Remixeando DJ Lore Bombax Y me he enamorado de una mujer mala que no me quería A mí me presionaba con otro hombre, a mí me engañaba Y ella me hizo ser el hombre más diferente A toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de mí Cuando me engañaba por despedir, por despedir, por despedir de mí Y he comprendido que si yo no pásame el amor Ahora no me quita lo que te beso Te pido el señor bendito, que me ayude, que me ayude, que me ayude a mirarte Que gado con mi cariño y a mi hija, que me ayude, que me ayude, que me ayude a mirarte Que gado con mi cariño y a mi hija, que me ayude a mirarte No apagó nunca más Lo que se quiere Cambia y se aborrece Y tú has conseguido Que yo me despreche Y ahora viene Me dice que me quiere Que no eres todo loco Para mí Más allá en mi tera Me le quieres Tú Que no me callarte nunca me dijiste La verdad Pero con el tiempo No se sabe si es mentira O si es verdad Lo que tú sentaste Un día No recorrerás Te pido al señor Y ahora es tu Más allá en mi tera Que no te olvides Más allá en mi tera ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina